Las ciudades necesitan responder a retos cada vez más complejos y esto sólo resulta posible gracias a la tecnología, al compromiso entre administración y empresas y muy especialmente a la participación de las personas, auténticas protagonistas de la vida en las ciudades. En ETA ponemos nuestra experiencia de más de 30 años y nuestra pasión por la innovación al servicio de las personas, al servicio de las ciudades. Hoy, gracias a la tecnología, las ciudades se están transformando para ser más confortables para las personas que viven en ellas, pero también más sostenibles y respetuosas con el entorno y el medio ambiente en el que están integradas. La movilidad es sin duda una de las piezas clave en el buen funcionamiento de la ciudad. Las soluciones que aporta ETA para un entorno de Smart City permiten coordinar de una forma ágil y eficaz los diferentes servicios urbanos, incluida por supuesto la movilidad. Una buena idea es, por ejemplo, disponer de aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad, coordinados con una red de transporte urbano moderna, eficiente, limpia e intermodal. Gracias a nuestra tecnología embarcada en las flotas de autobuses, estos pueden interaccionar con el resto de elementos inteligentes de la ciudad, lo que les permite, por ejemplo, tener prioridad en los semáforos o acceder a zonas del centro de la ciudad que están restringidas a los vehículos más contaminantes. Todo esto son solo pequeños detalles. Las herramientas de gestión de ETA van mucho más allá. Gracias a ellas se recopila una gran cantidad de información. Alumbrado público, volúmenes de tráfico, niveles de funcionamiento del transporte público, sistemas de gestión de eficiencia energética, redes de comunicaciones, datos muy importantes que se procesan con las más altas garantías de seguridad y privacidad, y que permiten contar con un mapa de información de la ciudad actualizado en tiempo real. Este modelo abre la puerta a nuevos servicios como aplicaciones móviles para encontrar aparcamiento o facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida, redes de vehículos eléctricos compartidos, localización de puntos de recarga y un largo etc. El resultado es una ciudad más inteligente, capaz de reaccionar ante imprevistos y más respetuosa con el medio ambiente, al ser capaz de reducir los niveles de contaminación. En definitiva, un espacio más sostenible y amable para las personas. Y eso es justo lo que demanda el usuario actual, una ciudad que sea capaz de satisfacer sus necesidades de movilidad cuando es conductor de un automóvil privado, pero también cuando usa los servicios integrados de movilidad urbana sostenible, es decir, cuando opta por la combinación de transporte público, vehículos eléctricos compartidos o un itinerario a pie. Y, cómo no, también por las bicicletas, que cada día juegan un papel más relevante. Es de este modo como se conseguirá una ciudad más limpia y habitable para todos. La tecnología de ETRA ha permitido convertir todas estas posibilidades en una realidad. Pero no nos detenemos aquí. Después de más de 30 años seguimos trabajando e innovando para conseguir que las posibilidades que imaginemos hoy puedan ser también realidades el día de mañana. Unas realidades al servicio de la sociedad. Unas realidades al servicio de la sociedad.